Hola, bienvenidos al Laboratorio de Movimiento de Proyectiles o Movimiento Parabólico. Mi nombre es Gustavo Borja Mendoza, docente de la Facultad de Ciencias e Ingenierías. Bueno, te invito para que realicemos este laboratorio. Y, en primera instancia, lo que vamos a hacer es conocer qué es lo que queremos alcanzar. Eso lo vamos a conocer a través de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra práctica? Primero, comprobar experimentalmente el cumplimiento de la relación funcional entre el alcance máximo, la velocidad inicial B0 y el ángulo inicial de lanzamiento θ0. Es esta ecuación que aparece aquí. Esta ecuación me está diciendo que el alcance horizontal va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por seno de dos veces el ángulo. Vamos a llenar las tablas 1 y 2. Con esas tablas 1 y 2 vamos a mirar esa relación funcional para comprobar. Aquí la idea no es demostrar o hallar la relación funcional, es usar la expresión que ya tenemos y verificar que se cumple. Entonces, para eso nos van a ayudar las tablas 1 y 2. Y voy a usar, o vamos a usar, dos ángulos y dos velocidades inicialmente, aunque el resto de las tablas nos van a permitir corroborar el cumplimiento de este primer objetivo. Un segundo objetivo, verificar experimentalmente que para ángulos de lanzamiento entre 0 y 90 grados, se obtiene el mayor alcance horizontal para un ángulo de 45 grados. Entonces, para eso lo que hacemos es llenar la tabla número 3. Esta tabla número 3 nos va a permitir observar cómo es el alcance horizontal a medida que vamos pasando de un ángulo a otro. Voy a empezar, o vamos a empezar, con un ángulo de 20 grados, pasamos por 45 y vamos a llegar hasta 70 grados. Un tercer objetivo es verificar experimentalmente que para ángulos que son complementarios, es decir, que la suma de ellos da 90, se obtiene el mismo alcance horizontal para una velocidad V0 constante. Allí vamos a llenar una tabla número 4, y esta tabla número 4, pues, nos va a permitir evidenciar que se cumple este tercer objetivo. En todas estas tablas que estoy comentando respecto a los objetivos, en todas las tablas que vamos a llenar, debemos tener presente que hay que hallar el error absoluto y el error relativo. Ok, bueno, eso por un lado. Vámonos ahora a la parte de los elementos teóricos. Ya sabemos que el movimiento de proyectiles, o movimiento parabólico, es un movimiento en dos dimensiones. Ese movimiento en dos dimensiones lo podemos estudiar como la combinación de dos movimientos independientes. Un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. Cuando pasamos a estudiar ese movimiento parabólico, nos vamos a encontrar con unas ecuaciones que ya se vieron en la teoría. ¿Cuáles son las ecuaciones? Uno, la del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida, y la expresión para tiempo de vuelo es esta. Tiempo de vuelo es igual a dos veces la velocidad inicial de lanzamiento por seno del ángulo inicial de lanzamiento sobre la gravedad. Ah, bueno, no se nos debe olvidar que en un movimiento de proyectiles, el objeto queda únicamente sometido a la atracción de la fuerza gravitacional. Despreciamos el rozamiento con el aire. Una segunda ecuación que tenemos en la teoría es la del alcance horizontal o alcance máximo. Esa que, entre otras, está en el objetivo número uno, esa expresión viene dada por esto que tenemos acá. El alcance máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno de dos veces el ángulo sobre la gravedad. Bueno, observe que es la misma expresión. Puedo dejar la g aquí o dejarla acá debajo, no hay problema. Una tercera ecuación. Con esa no nos vamos a meter en esta práctica para que no se nos haga demasiado extenso, pero usted, digamos, la conoce. Esa tercera ecuación es la de la altura máxima, o la altura. ¿Cómo viene dada la expresión para la altura? Encontramos que esa altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo inicial del lanzamiento sobre dos veces la gravedad. Y la última ecuación que encontramos en la teoría es la de la ecuación de la trayectoria. Esta ecuación de la trayectoria me permite obtener valores para y si doy valores a x. Esta va a ser importante porque al final del laboratorio vamos a hacer una, digamos, una visualización del movimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer apoyándonos en la ecuación de la trayectoria. La expresión dice que esta ecuación viene dada por tangente del ángulo inicial del lanzamiento por x menos la gravedad sobre dos veces la velocidad inicial del lanzamiento por coseno cuadrado de teta sub cero por x al cuadrado. Mire, una particularidad que se ha dicho en la teoría y que usted la ha mirado en los textos es que cada una de estas cuatro ecuaciones necesitan, para poder resolverse, necesitan que se conozca, uno, el ángulo inicial del lanzamiento y dos, la velocidad inicial del lanzamiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio? Pues básicamente eso. Vamos a medir ángulos y vamos a... Ah, bueno, la velocidad nos la va a dar el dispositivo. Vamos a medir los ángulos, vamos a medir la velocidad y vamos a medir los alcances horizontales. Básicamente eso es lo que debemos hacer. Repito, medir ángulos, medir velocidad y medir alcances horizontales. ¿Listo? Ok, entonces la idea ahora es, vamos a hablar del montaje y vamos a hablar del procedimiento. Bueno, continuando entonces con los preparativos para la realización de la práctica, mencionemos cuáles son los materiales. Los materiales que vamos a utilizar es la unidad de balística que tenemos acá en el laboratorio de física. Allí, en la unidad de balística se encuentra un medidor de velocidad. Tenemos una esfera metálica, un papel de impacto o papel químico, una plataforma de impacto. Necesitamos una cinta métrica, necesitamos una regla también, una regla de madera. Ok, aquí, como les decía ahorita, entonces tenemos la gráfica. En esta gráfica podemos observar la unidad balística, que es todo el rectángulo azul, que además tiene allí colocado un transportador que me permite medir los ángulos. Tenemos aquí el dispositivo, allí lo estoy señalando, el dispositivo medidor de velocidad. Este dispositivo lo que hace es medir la velocidad cuando la esfera es disparada desde el lanzaproyectil. Tenemos nuestra esfera, el papel de impacto que va sobre la plataforma de impacto. Bueno, y eso sería básicamente los materiales y este sería el montaje para nuestra práctica. Bueno, para llenar las tablas 1 y 2, les había comentado que necesitamos tomar datos para dos ángulos, bueno, pueden ser más de dos, voy a trabajar con dos, dos ángulos y dos velocidades. Aquí tengo mi unidad de balística, aquí tengo el medidor de velocidad, aquí está la esfera, aquí está el papel ya colocado, papel de impacto y aquí está la plataforma de impacto. Entonces, aquí tengo un transportador que me permite medir los ángulos. En este momento, este transportador me está indicando que el lanzaproyectil está colocado para un lanzamiento de 30 grados. Entonces, lo que voy a hacer es colocar el lanzaproyectil en la posición para el primer disparo. Y vamos a disparar. Y ahí está el disparo. Para que ahora que la cámara se acerque... Vamos a dejar señalado dónde fue el impacto. Vamos a hacer ahora el segundo disparo. Ese segundo disparo corresponde a una velocidad 2, pero voy a mantener el mismo ángulo de 30 grados. Entonces, dejo el medidor de velocidad en 0, coloco la posición de disparo en la posición 2, sería la velocidad 2, y disparamos. Ahí está el disparo. Y voy a señalar dónde fue el impacto con este pequeño señalador. Ahí está. Allí fue el impacto. Lanzamiento a 30 grados, velocidad 1, aquí. Lanzamiento a 30 grados, velocidad 2, allá. Vámonos ahora a un ángulo de 50 grados. Entonces, movemos la posición del transportador a 50 grados. Ese es 45, aquí está 50 grados. Y vamos a hacer un primer lanzamiento. Lanzamiento a 50 grados para velocidad 1. Pongo la posición del disparo en 1 y disparamos. Ahí está el disparo. Vamos a señalarlo a 50 grados, velocidad 1. Y ahora vamos a pasar a 50 grados, velocidad 2. Hay algo que se me había olvidado enfatizar y es que estamos trabajando con una velocidad de 2,37 en la 1. Y ahorita le señalo la velocidad 2. Si por alguna razón la velocidad no se conserva, tendríamos que volver a repetir el disparo. Velocidad en 0. Disparamos. Este cuarto disparo corresponde a ángulo de 50 grados, velocidad 2. Y ahí está el impacto. 338, la velocidad está bien. Y ahí señalé el punto de impacto. Muy bien. Con esos datos que tengo allí, entonces la idea es llenar la tabla 1 y 2. Y con esas tablas 1 y 2 podemos sencillamente verificar o comprobar experimentalmente esa relación funcional entre el alcance horizontal, la velocidad inicial y el ángulo inicial de lanzamiento. Vamos a cambiar la cinta para ir a la siguiente parte que es llenar la tabla 3 y tabla 4. Bueno, antes de retirar la cinta, debo hacer la medida del alcance horizontal. Ya los tengo señalado. Entonces la idea es poder tomar esos datos y anotar los datos para la tabla 1. Entonces tenemos datos para 30 grados. Tenemos datos para 50 grados. Voy a colocar los valores de alcance horizontal en centímetros para que sea un poco más fácil para hacer la diferencia y hacer la comparación en términos de centímetros cuando vayamos a comparar lo experimental con lo teórico. Entonces tengo aquí, listo, tengo datos para posición, ángulo de 30 grados, ángulo de 50 grados. Tengo acá posición para ángulo de 30 grados, velocidad 2 y 50 grados, velocidad 2. Muy bien, ya tenemos los datos. Ahora sí, pasemos a la siguiente parte. Quiero llenar las tablas 3 y 4 con una segunda cinta de impacto, con un papel de impacto. Ya colocamos la segunda cinta. Ahora pretendemos llenar la tabla 3 y la tabla 4. En la tabla 3 lo que queremos mostrar es que el mayor alcance horizontal lo conseguimos para un ángulo de 45 grados. Entonces vamos a hacer impactos con ángulos de 20 grados, 30, 40, 45, 50, 60 y 70. Después de haber hecho cada uno de los impactos y haberlos, digamos, señalado, al final la idea es tomar los alcances horizontales, los llevamos primero a la tabla 3, todos aquellos que corresponden a valores que van de 20 a 70. Y la tabla 4 lo que voy a hacer es tomar únicamente los ángulos que sumen 90 grados, las parejas que sumen 90 y con eso lleno mi tabla número 4. Entonces empiezo con... voy a trabajar con velocidad 2, a propósito. La velocidad 1 no nos da buenos resultados. Entonces voy a quedarme con la velocidad 2. Para todos estos impactos voy a trabajar con la velocidad 2. Esa velocidad 2 debe ser de 3,37, 3,38 en promedio. Muy bien. Entonces primer impacto para ángulo de 20 grados, velocidad 2. Aquí tengo el impacto. Vamos a señalarlo. 20 grados, velocidad 2. Ahora me voy para un ángulo de 30 grados. Vámonos a un ángulo de 30, velocidad en 0. 30 grados. Muy bien, 30 grados. Velocidad en 0. Posición para el disparo 2. Ahí está el segundo impacto. Vamos a señalarlo. Aquí está. Y lo marcamos. Ahora voy a hacer tercer impacto para un ángulo de 40 grados. Entonces me voy a 40 grados. Velocidad 2. La dejé en la posición 2. Está en 0. Ahora sí, en 0. Disparamos. Excelente. Señalamos. Vamos a señalar. Aquí está. Bueno, y aquí viene un momento que es interesante. Y es que el disparo que viene ahora debería ser el que tiene el mayor alcance horizontal. Para 45. Recoloquemos 45. 45. 45. Y vamos a disparar. En efecto, se observa que quedó por delante de el de 40 grados. Vamos a señalarlo. Aquí está. Y vamos a marcarlo. Quedó por delante. Me voy para un ángulo de 50 grados. Si la teoría no nos falla, debe ser un poco más acá. No debe superar el de 45. Entonces, 50 grados. Vámonos a 50. Vámonos a 50 grados. Listo. Posición 2. Velocidad en 0. Medidor de velocidad en 0. En efecto. Quedó más acá. Es más. Quedó algo extraordinario. Acabamos. Además de verificar. Voy a colocarlo aquí y resaltarlo con otro color. Aranjado. Una cosa extraordinaria. Me voy a adelantar a la tabla 4. Resulta que 40 y 50 deberían ser prácticamente la misma distancia. Y si yo miro aquí, observo que este es 40 y este es 50 y prácticamente quedó un impacto al lado del otro. O sea que vamos bien con la parte de la teoría. Listo. Y vamos ahora al de 60. Vamos a un impacto con 60 grados. Aquí está, 60 grados. Posición 2. Posición 2. Y disparamos. Bueno, ese disparo está un tanto extraño. Voy a repetir ese disparo. Voy a repetir el disparo de 60. Vamos a repetir el disparo para 60. Vamos a ver. Volvemos a disparar. Un poquito más acá. Y coloquémoslo. Entonces encontramos que para 60 está dando aquí. Este es 60. Entonces voy a aprovechar para volver a hacer el de 30 porque veo que está distante. Vamos a aprovechar y hacemos nuevamente el de 30. Este es 60. Quiero hacer 30 grados. Aquí tenemos 30. Para la velocidad 2. Ahora sí. Anteriormente como que teníamos algún tipo de error. Entonces voy a correr esta cinta hasta aquí. Este valor no. Me quedo con el último impacto que acabo de hacer. Si son cercanos. 30 y 60 deberían estar un poquito cercanos. Entonces ahí sí se observa que están cercanos. Muy bien. Paso entonces al impacto de 70. Ya con este cerramos. Vamos a 70. 60, 60, 70. Listo. 70. Velocidad 2. Esperaríamos que esté cerca de este punto señalado con naranjado. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Sí está cercano. Y lo señalamos. Vamos a señalarlo. Aquí está. Muy bien. Bueno. Y finalmente lo que hacemos es tomar nuestra cinta. Aquí está la cinta. Tomamos nuestra cinta. Anotamos los valores desde la posición. Tal vez eso no lo dije al principio. ¿Desde dónde debo colocar la cinta? Desde la posición de lanzamiento de la esfera hasta el impacto. Entonces tomamos esos valores. Los llevamos a la tabla 3. A la tabla 4. Y lo que hacemos ahora es mirar cómo dan los errores. El error absoluto y el error relativo para ver qué tan buenos son los valores. Experimentales con los valores teóricos esperados. Ya tenemos nuestras tablas de datos. Ya están llenas. Y vamos a mirar si en efecto se cumplieron los objetivos. En el primer objetivo era verificar si existía o no existía la relación funcional para el alcance horizontal. Entonces mire lo que obtuvimos para la tabla número 1 para un ángulo de 30 grados y dos velocidades. ¿Cuál fue el valor medido experimentalmente? 52,7. Voy a trabajar en centímetros para comparar facilito. 52,7 centímetros. ¿Cuál era el valor teórico esperado? 50,1. ¿Cuál es el error absoluto? 2,6. Diferencia de este con este. ¿Y cuál es el error relativo? 5,3%. Un error de 5,3% experimentalmente es un buen, digamos, un error, digamos, apropiado, ¿no? Se ajusta a lo experimental. Igual sucede para la segunda velocidad. También encontramos un error de 5,3%. Cuando me voy a la tabla 2, que es para el ángulo de 50 grados, entonces encuentro que para la velocidad 1, el alcance horizontal experimental fue de 59,0 centímetros y el esperado, el teórico, era 54,6. La diferencia de error absoluto es 4,4 y el error relativo es 8,1. Ahí está un poquito alto, ¿no? En la segunda velocidad, 3,37, encontramos un alcance horizontal de 119,3 centímetros, experimentalmente. ¿Qué era el valor esperado? 114,1 centímetros. La diferencia es de 5,2, o sea, el error absoluto es 5,2 centímetros y el error relativo es de 4,5. Está dentro de un margen, digamos, válido. Entonces, la relación funcional para el alcance horizontal, teniendo en cuenta velocidad y ángulo, se cumple. Estamos bien. Vámonos a la segunda parte. La segunda parte era verificar experimentalmente si era cierto que el mayor alcance horizontal se obtenía para un ángulo de 45 grados. Entonces, experimentalmente, ¿qué encontramos? Que para 20 grados el alcance fue 81,5, para 30, 105,7. Estoy con velocidad 2 a propósito, velocidad 2. Entonces, para 20, 81,5, para 30, 105,7, para 40, 119,5, para 45, 121,3. Cuando voy a 50, retrocede el alcance horizontal, 119,3, en 60, 104,7 centímetros, en 70, 76,7 centímetros. Aquí al lado están los valores teóricos esperados y cuando paso a hallar el error absoluto, observo que está dentro del margen, un margen válido experimental. Se mueve entre el 7.0, 7.0 centímetros y 2.2, que lo conseguimos para el ángulo de 70. Ahora, pero lo que habría que resaltar acá es que en efecto, y voy a señalarlo, en efecto, para el ángulo de 45 grados se consigue el mayor alcance horizontal. Antes de 45, está por debajo, 119, 105,81, y después de 45, está por debajo, recuerden que 45 dio 121,3 centímetros. Este está por debajo, 119,3, 104,7 y 76,7. Miramos también la parte de error relativo y, a excepción de 20, que fue el que nos dio el valor como un poquito más feo en términos de ese error, tanto el absoluto como el relativo, los demás están dentro de unos parámetros experimentales válidos. Muy bien, y la tabla número 4. La tabla número 4 era verificar si en verdad, para ángulos complementarios, el alcance horizontal era el mismo. Y mire lo que encontramos. Para ángulos de 30 y 60, que sumados dan 90 para ser complementarios, mire lo que obtenemos para la parte experimental. Aquí están las velocidades, trabajamos con la velocidad 2, 300 coma, perdón, 3,37 metros por segundo. Y observe aquí, la parte experimental. Para el de 30, 105,7. Para el de 60, 104,7. La diferencia, prácticamente, y ahí lo observábamos también cuando se colocaba, se señalaba, ¿no? Donde impactó, casi quedó uno al lado del otro. La diferencia escasamente es un centímetro. Muy bien, esperábamos allí que el alcance horizontal teórico fuese de 100,4. Y cuando hago la comparación, ¿no? Entre el valor para 30 y el esperado, el error absoluto es de 5.3. Para 60 y el esperado, 4.3. Y bueno, ahí están también los errores relativos, que están dentro de unos parámetros válidos. Cuando voy a 40 y 50, experimentalmente, tengo 119,5 y 119,3. Estos quedaron mucho más cerca, ¿no? Mucho más cerca. 0,2 fue la diferencia entre un impacto y el otro. Y aquí también tengo el valor esperado, tengo el error absoluto. Cuando comparo 40 con el esperado, el error absoluto es 5.4. Cuando comparo el alcance de 50 con este esperado, es de 5.2. Los errores relativos están dentro de los parámetros también para la parte experimental. Bueno, y la última parte fue cuando hicimos el lanzamiento para 20 y 70. Encontramos alcance horizontal para 20, 81.7. Para 70, 76.7. La diferencia es de 4.8 entre un impacto y el otro. Y cuando paso a mirar el error absoluto al comparar el ángulo de 20 con el valor teórico esperado, me da 7.0. Y para el ángulo de 70, que es 76.7, y el valor esperado, que es 74.5, el error absoluto es de 2.2. Bien, y ya para los últimos dos ángulos, el de 20 y 70, observe usted que para 20 tenemos un alcance de 81.6, mientras que para 70 es de 76.7. La diferencia entre los dos impactos es de 4.8. Cuando comparo cada uno de estos valores con el valor esperado teórico, estoy encontrando para el de 20 un error absoluto de 7.0, que me da un error relativo de 9.4%. Y para el de 70, cuando comparo con el valor teórico, estamos hallando un error absoluto de 2.2 y un error relativo de 3.0. O sea que el mejor comportamiento aquí, en cuanto al valor experimental y el valor teórico esperado, está aquí en 70. Pero bueno, lo que realmente nos interesaba era comparar si se llegaba, si se tenía, perdón, el mismo alcance horizontal cuando los ángulos eran complementarios. Y uno podría decir que para 30 y 60 es un buen resultado, 40 y 50 es un buen resultado, el que quedó un poquito distanciado fue el de 20-70. Pero también dentro de lo que vemos allí, podemos decir que también se cumple. Entonces, para ángulos complementarios se obtiene el mismo alcance horizontal. Eso que acabo de decir en estas tablas, de alguna manera se convierte para algunos en algo que podría ser un poquito turbio. Entonces, yo quisiera mostrar para finalizar unas gráficas que van a ayudar a interpretar esta tabla y esta tabla. La 1 y la 2 creo que no hay problema, pero la 3 y la 4, apoyándome en la ecuación de la trayectoria para permitir dar valores a X y obtener valores para Y, entonces yo puedo mirar. Vamos a visualizar la tabla 3 y la tabla 4, vamos a visualizarla en unos gráficos de Excel. Listo, pasemos a eso. Bueno, miren lo que tenemos acá. La tabla 3 y 4, lo que hicimos fue graficarla. Voy a dejar por fuera los valores de 20 y 70 y voy a graficar 30, 40, 45, 50 y 60. Para el ángulo de 30 grados, observe usted, aquí estoy graficando en Excel, estoy graficando el alcance horizontal para el ángulo de 30 grados y tenemos un valor experimental de 105.7. Ahora voy a mirar el de 40. Observe, para 40 grados tengo un alcance horizontal de 119,5. Se observa casi que llega al 120 ahí en la gráfica. Vamos a mirar el de 45. Para 45 grados tengo un alcance horizontal de 121.3, está por delante. La azul, que es la de 30 grados, quedó por detrás. Esa que es como anaranjada quedó intermedia de 40. Y la gris tiene, de momento, el mayor alcance horizontal con 121.3. Voy para el ángulo de lanzamiento de 50 grados. Hubo un retroceso en el alcance horizontal y es de alrededor de 119.3. Voy a mirar ahora el de 60 grados. Y en 60 grados tengo un alcance horizontal de 104,7 centímetros. Entonces, podemos observar que el mayor alcance horizontal, en efecto, se consigue para el ángulo de 45 grados. Bueno, y quiero mirar la tabla 4, pero mirarla a partir de la gráfica. Voy a comparar los ángulos de 30, 60 y 40, 50. Vamos a comparar primero 30, 60. Observe usted en la gráfica que el alcance horizontal para 30 grados y para 60 grados prácticamente es el mismo experimental. El experimental, observe que queda casi superpuesto, donde impacta la esfera para el ángulo de 30 y donde impacta para el ángulo de 60, que son complementarios. Y voy a mirar los últimos. Esto corresponde a los ángulos de 40 y 50, que fueron los que nos dieron los mejores resultados. En el caso de 40 y 50, también son muy cercanos, 119.5 y 119.3. Se cumple, entonces, hemos verificado que para ángulos complementarios, los alcances horizontales prácticamente son iguales. Muy bien, quedaría como un desafío para ustedes el hecho de que pudiesen hacer estas gráficas apoyándose en la ecuación de la trayectoria. Denle valores a X, obtenga valores para Y y grafique estas tablas que le acabo de mostrar aquí al final del laboratorio. Entonces, bueno, les dejo eso como un desafío para todos y espero que todos me estén dando buenas noticias respecto a los resultados. Que estén muy bien.